Que hicieron cada uno de los artistas, el jurado hace el repaso, vos también, uno de ellos, se lleva ahora, hoy, en esta casi madrugada de jueves, 50 mil pesos. Que le den candela, hay que le den castigo, hay que romper la luna, hoy hay que ser consiguir el sobrino, el ángel de la soledad. Realmente me he impactado por su caudal vocal, por su desplazamiento, y por todos los tips tan parecidos a mí. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, nunca me faltes, nunca me cañes. Muy bien desplazado, trabajaste mucho en los tips. En el tip que alcanzaba mucho más, es el registro que tanto caracteriza a Andréa Bolleri. Yo quiero verla en el show, es como un gato que amé. Tuvo un espíritu y una pasión, parecido en lo que es su show de Guance. Y dile que me amas, aunque sea mentira, no puedo negar que los hilos me están matando. Y dile en su cara, que por mi suspiras, me llegó con su voz, con su caudal, con su energía. ¡Viva! 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 ¡Viva!